El asesinato de seis indígenas en la costa caribe norte de Nicaragua el pasado sábado ha conmocionado a la ciudadanía y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha referido al crimen como una acción brutal de un grupo de armados invasores. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente el brutal asesinato de al menos seis personas indígenas mayagnas de la comunidad de Huilu, así como el desplazamiento de varias familias. Lo que vemos aquí es una situación de continuidad de los procesos de invasión que generan conflictividad o que generan un proceso de desplazamiento de las comunidades, un desplazamiento forzado de estas comunidades. Amaru Ruiz, un ambientalista que lleva más de una década investigando las comunidades nativas, denuncia que a pesar de decenas de asesinatos de indígenas, las autoridades nicaragüenses siguen sin detener las invasiones a estos territorios. Es una situación que hemos venido denunciando sistemáticamente y que obedece a que no ha habido voluntad política por parte de las autoridades y el gobierno de Nicaragua de atender esta situación. No hay ni voluntad política, no ha habido acompañamiento. El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido al asesinato de estos seis indígenas. Sin embargo, el gobierno territorial autónomo Mayagna se pronunció en un comunicado. Denunciamos enérgicamente y repudiamos categóricamente este crimen que constituye genocidio, por lo que es reiterado y sistemático el ataque de forma selectiva y dirigido a nuestra población mayagna. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los invasores provienen del Pacífico nicaragüense, con el propósito de apropiarse ilegalmente de tierras ancestrales de la costa Caribe para labores agrícolas. Donaldo Hernández, Voz de América.